Llegó el verano y Ecoembes se suma a la fiesta del reciclaje. En su divertida campaña, los envases de verano siempre van al amarillo, nos recuerdan que aunque los productos cambien, los envases siguen siendo los mismos. No importa si estamos en la playa, en el campo o de fiesta, el reciclaje siempre es la opción correcta. Verano, reciclar está en tu mano. Inspirados en los clásicos del verano, Ecoembes nos anima a mantener nuestros buenos hábitos incluso en la época de relax. Así que no te olvides de separar y reciclar tus envases de plástico, metal y brick en el contenedor amarillo. Vamos a disfrutar del verano y del reciclaje. Siempre van al amarillo. Gracias y suscríbete a nuestro canal para recibir más noticias del zorrito publicista.